Feliz de estar aquí y conocer sus instalaciones. Por mí es la primera vez y de verdad todo está increíble. Porque es súper completo. Aquí hay de todo para un creador de contenido o también una empresa o marca que recién está iniciando. Puedes encontrar fotografías, videos, producción, todo. Y bueno, ahora también los podcasts. Eso me pareció muy interesante porque aquí hay un espacio donde tú puedes hablar el tema que, no sé, quieras profundizar para que la gente, pues, conozca más. Me encantó la experiencia. La verdad me sentí súper cómoda porque hay veces, por ejemplo, lo que me tocan fotografías y, pues, no puedo ser yo. Por aquí pude ser totalmente yo. Además, aportó con muchísimas ideas y, bueno, también las ideas que yo tenía. Entonces, fue como un juego y todo fue... Fui yo. Entonces, eso me gusta. Para las personas que no me siguen en Instagram, yo soy como Diantra Barberán. Y también los invito a todos a que sigan la página también de I Love Manta, que está en Instagram como I Heart Manta. A mí me encantó. Además, también hace poco recibí los souvenirs. Me parecen lindísimos. Para las personas también que viven fuera del país. Y, pues, justamente yo tenía una taza y se le regaló un primo, ¿ok? Y él vive fuera y se quedó súper emocionado. Le encantó. Le encantó el diseño, todo. Y, bueno, me parece súper, súper chévere todo lo que ustedes brindan. Y, bueno, me parece súper chévere todo lo que ustedes brindan. Gracias.